Bueno, pues vamos con el tercer y último trimestre de mi embarazo que corresponde a la semana 28 hasta las 40 semanas La primera ecografía que tuve del tercer trimestre fue a las 33 semanas más 3 días En esa ecografía me dijeron que mi bebé estaba en posición podálica que quiere decir que está en posición con el culete, no está encajadito con la cabeza y me dijeron que si a la semana 36 no giraba me tendrían que programar cesárea es decir, una cesárea programada Bueno, pues aquí estamos, no hay yo y tengo compañía porque está un poquito inquieto y quiere salir en el vídeo, di hola a todos Bueno, pues continuamos En la ecografía de la semana 33 más 3 días me dijeron que este niño estaba en posición podálica y que si a la semana 36 no se giraba pues me programarían una cesárea y yo la verdad que estaba un poco asustada porque no quería cesárea yo quería parto natural, normal, vaginal y le digo a la ginecóloga, ¿y qué hago ahora? me dice pues empieza a caminar dos horitas diarias pues muévete un poquito a ver si se gira y bueno, pues es lo que hice, empecé a caminar y tal luego recuerdo que entré en internet, en foros, en páginas aquí mismo en Youtube y bueno, habían algunos consejitos y uno de esos consejitos decía que se podía hacer el pino el pino y yo claro, yo ya estaba un poco desesperada como quien dice entonces un día cogí con mi madre y digo mamá, venga, vamos a hacer el pino a ver si este niño se gira y efectivamente hicimos el pino yo con una barrigota, era vamos era súper gracioso, con una barrigota haciendo el pino pues chicas, de verdad el niño se giró estaba yo echando la siesta recuerdo al cabo de dos, tres días no hacer el pino y yo sentí como se giraba era como una especie de contracción pero sentía como no os lo puedo explicar me desperté de la siesta y digo a mi madre, ya está, se ha girado y justo a la semana siguiente tenía revisión con la matrona me hizo así un tacto me tocó la barriga y tal me dice, sí, sí, yo creo que ya está encajado dice, no te lo puedo asegurar al 100% pero yo creo que sí aquí lo que toco esto es una cabeza me dice, y bastante cabezón me dice y pues así fue se había girado porque a la próxima a la próxima ecografía que fue la semana treinta y cinco más seis efectivamente se había girado el niño ¿qué te ves? te ves pues se había girado gracias a Dios y ya estaba en bueno, en la posición encajadito con la cabecita y súper bien, la verdad en el tercer trimestre no tuve ningún síntoma extraño lo que sí seguía casi con un poquito más de sueño de lo normal por las mañanas dormía hasta más tarde en todo el embarazo tuve como más sueño pero no tuve náuseas ya no tenía nada no tenía nada de nada sí tenía las contracciones de Braxton Hicks empecé yo una semana una semana uy un mes antes de la fecha probable de parto con las contracciones de Braxton Hicks pero nada nada alarmante vamos luego la siguiente ecografía la tuve en la semana treinta y no en la semana treinta y seis más cinco días tuve la siguiente ecografía y en teoría mi ginecóloga me dijo que ella creía que esa era la última ecografía que iba a tener porque ella creía que iba a parir antes de la fecha todo aquel que me que me veía vamos me decía que iba a parir antes de la fecha si habéis visto el vídeo de mi experiencia en el parto pues ahí os lo cuento con más detalle pero vamos me dije te voy a dar para para justamente el día que sales de cuentas el 28 de agosto por si acaso dice pero vamos no creo que que llegues tu llama y la dancelas me dice y yo vale yo encantada la vida estaba ya no podía más vamos quería que saliese ya mi bebé pues me dio para el 28 de agosto la última la última revisión y bueno si llegué a la última revisión porque justamente este pequeñín nació el día que salía de cuentas a las 8 y 10 de la tarde pero bueno yo por la mañana a las 10 de la mañana fui a a la revisión con la ginecóloga y bueno me lo me dio al bebé y tal y en ese momento fue que me hizo un escrito para que que me ingresen porque él me día me día al bebé y le salía un bajo peso es decir a mí la última vez que lo midieron me salía 2,900 y el día que salía de cuentas figuraba 2,600 y lo midió dos veces y se preocupó un poco y dice bueno ya hoy sales de cuentas no vale la pena de que el bebé siga dentro de la barriga es mejor que esté fuera y que coma fuera y que se ponga gordito fuera y no espera una semana más que te lo induzcan y a saber qué puede pasar entonces pues esa mañana me hizo el escrito para que yo llevase ausencias de ginecología para que me lo mirasen otra vez y que que me ingresen y pues así fue lo llevé y me ingresaron y bueno y ya me puse de parto y nació a las 8 y 10 este niño así que pues bueno esto es un resumen un poco así rapidito de los trimestres de mi embarazo la verdad que tuve dentro de lo que cabe un embarazo bastante bueno apartando los primeros cuatro meses que tuve náuseas y mucho cansancio y un sueño excesivo pero apartando eso la verdad que tuve un embarazo muy muy bueno lo agradezco y bueno chicas espero que que os os haya resultado interesante que os haya podido ayudar por si estáis en vuestra etapa de vuestro embarazo y pues nada os mando os mandamos un besito y adiós un besito enorme enorme a todos y nos estamos viendo en próximos vídeos adiós adiós y adiós 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 adiós